si fue fue la verdad que algo increíble me siento muy orgulloso de no solamente presentarme como tres dedos sino como como ecuador porque estoy representando también a mi país que eso lo hace muy muy especial mucho más especial y de estar en el momento que entré a la quinta vergara que me trepé el escenario los ensayos en la convivencia con los otros artistas que fue algo increíble fue algo espectacular de mis mejores experiencias de mi vida el cantarle ahí al público al monstruo como lo llaman fue increíble y tenerlos también de mi lado apoyándome fue algo espectacular que nunca me voy a olvidar y aprendí muchísimo así que me llevo todo eso y y y y y